Los barcos que ves en pantalla son de la Segunda Guerra Mundial, y misteriosamente reaparecieron esta semana desde las profundidades. No cabe duda que este 2020-2021 no deja de sorprendernos. ¿Pero cómo fue esto? Bueno, nadie lo sabe exactamente. Aunque todo lo anterior parezca una extraña broma de mal gusto, no lo es. ¡Esto es real! Ahora, veremos a continuación lo que dicen los expertos. La actividad volcánica submarina de las islas Ogasawara ha hecho emerger varios barcos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Una serie de barcos mercantes japoneses que fueron capturados por los Estados Unidos y hundidos cerca de la costa de Iwo Jima, después de la victoria tras el enfrentamiento en febrero de 1945. Todo indica que todo es debido a la actividad del volcán submarino Fukutoku Okanova, situado a 5 kilómetros de la isla japonesa de Ioto, antes conocida como Iwo Jima, lo cual ha provocado sacar lo que había en el fondo del mar. Entre ello, la aparición en la superficie de decenas de buques hundidos. Algo demasiado espeluznante que se dijo es que no se sabe cuánto podría durar el islote. Y es que, como sabemos, el planeta está vivo. Y es así que los barcos podrían volver a ser tragados por las aguas nuevamente. Tal vez hoy, mañana o quién sabe cuándo. Demasiado extraño, ¿no lo crees? Si nos ponemos a reflexionar en que los océanos guardan tantos secretos, tantas cosas, tanto aterradoras y perturbadoras, escondidas por toneladas y toneladas de agua. Ahora sí, esto es todo de mi parte. Yo soy Abad. Por favor, apoya este canal comentando y dándole like a este video. Si el contenido es de tu agrado, no dudes en suscribirte y activar la campana. Solo es para seguir creando contenido como este. Ahora sí, sin más. Hasta pronto.